hola cómo están bienvenidos sean a su canal psico master qué tal amigos tenemos una información de último instante así que por favor acompáñame en la siguiente noticia muy bien amigos vamos con esta información importante para difundir el día de hoy a ver muchas personas nos están escribiendo por interno preguntándonos cuándo se va a conocer nuestro nuevo local de votación que se nos va a asignar para poder sufragar el día 11 de abril como sabemos amigos el día de hoy ha salido habilitado una plataforma para ver si somos miembro de mesa o no al respecto sobre cuándo se va a conocer el local de votación se tiene la siguiente información se menciona que para las elecciones generales de este año 2021 están no está cada vez más cerca y en medio de la crisis por el COVID-19 muchas personas optaron por elegir los locales de votación más cercanos a su domicilio se así evitar trasladarse largas colas son aproximadamente 3 millones 569 mil electores quienes ingresaron a hacer sus registros a la página web de la oficina nacional de procesos electorales ompe según informó el diario perú 21 según el jefe de este organismo piero corbetto a fines de enero se conocerá en qué lugar deberá votar cada peruan inscrito en el padrón que fue cerrado hace algunas semanas el funcionario señaló que se dará prioridad a quienes usaron la plataforma para registrarse sobre eso se completan los aforos de los recintos electorales por distritos luego por local de votación respetando la prioridad uno que han mencionado los electores en la plataforma indicó a rpp la información respecto del local de votación que corresponde a cada ciudadano inscrito se hará llegar a través del correo electrónico que se haya registrado los comicios harán en diferentes espacios al aire libre como parques estadios o esplanadas del colegio y habrá voto en horarios diferenciados conforme el último dígito del dni de los electores las elecciones se llevarán a cabo el día 11 de abril del año 2021 muy bien amigos entonces claramente está según la manifestación del jefe de este organismo de la omp piero corbetto acaba de manifestar que efectivamente para fines de enero se va a conocer todavía en qué lugar nos toca votar ok se va a notificar también a todas las personas a través del correo electrónico ok a través de su correo electrónico cuál es su nuevo local de votación cuál es el nuevo lugar donde debe acudir para que pueda sufragar el día 11 de abril ok amigos entonces esa es la respuesta a la pregunta que nos están escribiendo por interno entonces hay que esperar unos días más y hay que esperar ser notificados mediante nuestro correo electrónico para conocer nuestro local de votación ok bueno amigos más información estaré comunicando en los próximos vídeos cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima